Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que me lo han super re que te he pedido desde hace mucho mucho tiempo que es mi room tour, así que si les interesa saber cómo tengo mi cuarto, sigan mirando. Lo primero que van a poder encontrar en mi cuarto es el closet y bueno, básicamente esto es un... no sé, es un ario closet, donde tengo por lo menos este rack, donde está mi ropa, no tengo mucha ropa, no puedo ser fashion geeksta porque si yo no entro en mi cuarto no duermo en ningún lado, no tengo otro cuarto donde dormir, es un chiste. Y bueno, a mí me gusta organizar la ropa por colores, que si blanco, gris, negro, fucs, rojo y todas esas cosas. Aquí tengo chaquetas, de este lado tengo mi bolso, mi mochila y mis trípodes. Aquí arriba tengo lo que son mis pijamas o cositas más tejidas, acolchaditas, que no las puedo colocar aquí como tal. Y esta cosa que ven ustedes aquí es donde coloco... Antes grababa ahí, era como un fondo. Es como una persiana donde tenía para grabar, pero ya no la puedo utilizar por cuestión de espacio y igualito la utilizo para tomar algunas fotos. Aquí abajo van a poder encontrar donde tengo mis zapatos, tampoco tengo tan muchos zapatos. Más que todo son deportivos, tipo Converse. Aquí tengo mis sandalias, aquí abajo están zapatos con tacones, unas botas. De este lado tengo lo que es la maleta metálica que está dañada, un paraguas y un cofrecito donde tengo cosas de manualidades y monedas extranjeras que me gustan coleccionarlas. Solo que no tengo donde colocar este cofrecito y lo dejo ahí. De este lado está la cómoda o como le quieran llamar. Tengo este televisor viejo que funciona, de hecho lo utilizo. Este radio también funciona y una cámara vieja, también Kodak. Me gusta tenerlo aquí, todavía no sé si quitarlo o no quitarlo. También porque me recuerda así como que es algo vintage y es algo así como que va relacionado con mi cabello. Está este, no sé, es el mantelito o tejido. Que lo tengo desde que soy niña de verdad y no sé quién lo hizo ni siquiera. Pero esto es básicamente para que no se me raye el mueble. Esta cajita de música que era de mi abuela, esto es un difusor de aroma donde yo coloco esencia y me deja todo el cuarto aromatizado con una velita. Es una opción diferente por si no quieren utilizar una vela. Y este es un cuadro así al estilo así como antiguo y bueno, una foto familiar vieja. Básicamente aquí tengo colocado pantalones, ropa interior y todo eso. No les voy a abrir las gavetas porque siento que sería como demasiado aburrido y aparte que es un desastre porque yo soy un desastre. De este lado está mi tocador. Me coloco de este lado. Es básicamente dos como también como cómodas con un vidrio en el medio. Si quieren que haga un video como más específico del tocador me avisan. Tengo mis perfumes, un portavasos, kleenex. Estas son unas peceritas donde coloco cosas para arreglarme el cabello para que sea mucho más fácil tenerlas a mano. Mi espejo, están todas mis brochas, que bueno, son bastantes y las tengo un poco desorganizadas por la cuestión del espacio. Tengo estas luces que las compré aparte, las compré en EPA. Venían estas luces separadas y esto es un espejo aparte porque siempre me lo preguntan. También tengo esta, ¿cómo se llama?, silla, que es como colera, tiene su cojincito y lo chévere es que se puede subir para cuando maquillo a alguien o necesito grabar un video. El problema es que no la puedo bajar porque soy muy flaca y no baja conmigo. Por si quieren saber, adentro en serio tengo nada más maquillaje, pero si de verdad quieren saber qué exactamente tengo en estos cajones, me avisan y les hago un vanity tour, creo que se llama, o room tour, no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, en fin, de este lado tengo la parte de mi computadora, pero esto es un percherito que compré también en una tienda de esas de cosas del hogar donde coloco mis collares para que no se me enreden y los pueda ver. Tampoco tengo muchos, los tenía organizados por colores, pero después como que los dejé todos mezclados. Y bueno, no tengo así como muchos, algo como X. Esta es mi computadora, es una pantalla grande para poder editar, tengo mis cornetas, este cosito es de Fabiana, que lo dejo hace como dos semanas aquí. Estos son unos audífonos robados de mi novio que utilizo para editar. También tengo otro portavasos porque no me gusta, a veces tomo cosas calientes y me da como miedo que le pase algo al vidrio y prefiero tener un portavasos. Mi teléfono, post-it, mi cartera, mis lentes. Aquí tengo cosas de la cámara. Esto es donde tengo el iPod, que lo puedo meter en mi cartera y ya. Tengo esta silla también, no sé cómo llamarla. Una silla normal que no es tal cual como de computadora, pero me gusta. Y bueno, aquí tengo cosas que eran de la universidad, papeles importantes, libros, un recetario, una cartuchera. De verdad que algo muy sencillo. De este lado está la única, ¿cómo se llama? Ventana de mi habitación. Tiene un marco turquesa y tiene una persona de madera. Por si acaso si hace mucho sol o llueve para que no se me moje el cuarto. Y bueno, una papelera que combina con la habitación, cualquier cosa. Y de este lado está mi cama, que es una cama de madera que tiene todos los años del mundo. De hecho, no me gusta, pero no he encontrado una así que me agrade. Y no me gusta ponerle mucho perequetero ni almohadero porque me da flojera. Y soy muy básica. Este es de hecho el único adredón que tengo, aunque es reversible. Por este lado tiene como flecitas y de este otro lado sí. Lo tengo desde toda la vida y todavía no me desencanta, así que por ahora se queda. Y por último está este lado que es de la parte de atrás de mi cuarto, de la puerta. Es un perchero donde tengo las carteras medianamente organizadas. Tampoco tengo tantas carteras, de hecho boté algunas porque no las utilizaba. Y bueno, sí, bueno, carteras así colgadas. Y de este lado tengo una pizarrita de acrílico donde escribo cosas, notas, para que no se me olvide. Y bueno, esta cartera que es la que he estado utilizando hoy la dejo aquí como para no mezclarla con las demás. Y bueno chicos, este fue todo el video. Espero que les gustara. De verdad que mi cuarto es muy pequeño y está muy simple. Me gustaría tenerlo un poco más arreglado y me gustaría cambiarle algunos detalles. Pero todavía no he podido, así que bueno, aunque ya estamos más cerca de la meta final, todavía no lo he terminado 100% como me gustaría tenerlo. Y quiero que ustedes me dejen aquí abajo en los comentarios algunos tips que me puedan dar para decorar. Qué cosas les gustó, qué cosas no les gustó de mi cuarto. Y qué pieza o qué lugar es su favorito de mi cuarto. Así que les mando un beso gigante. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!